Música Señora, me han dicho que ha estado triste, que la felicidad para usted no existe, que su rostro olvidó hasta sonreír, pensando que ha de venir un amor que le conquiste. Señora, no se preocupe por los años, sepa usted que aún le queda camino por recorrer. Que si los años pasaron y usted está sola, un día llegará la hora precisa para querer. Señora, cuantos quisieran el compartir con usted esa experiencia, esa inmensa madurez que con los años el tiempo pasó moldeando para hacer la obra perfecta que en el presente es usted. Señora, mil gracias por ser su amigo, permítame decirle cuánto le admiro. Me gusta su estampa de hermosa mujer, robándome sin creer por las noches mil suspiros. Música 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 Música